Konnichiwa, espero que estén bien Hoy está reaccionando al capítulo 12 De The God of High School, y en el capítulo anterior Nos quedamos con que El pinche líder, creo que es el líder Creo que es el líder de los asesinos de Nox Descubrió que Park Park, me acuerdo de su nombre, es algo Park Es la llave que ellos Necesitan para no sé qué verga, para los Los dioses y toda la vaina Y pues, ajá Se logró controlar, se podría decir Ahora el control hace poder, o sea, él no O sea, Park, Park, contra el poder ese Del zorro ese, la llave como tal Y pues, anyway, se enfrentó a A Jim Mori En The God of High School, y Jim Mori sacó una habilidad Del cool, del cool Porque no sabemos qué coño fue, ni él mismo Sabe qué fue, no sé, no se sabe si Es un chari cricky esto, o Es pura habilidad, so Lo duro, ah, el bastón, el bastón Y pues Sí, en teoría, me dijeron que En este capítulo sí saca el bastón por completo Espero, espero De verdad, pero Y qué más, qué más, qué más, qué más El tiburón, el tiburón Sí, había pasado algo con un güey ahí Que se convirtió en un demonio Creo que fue o algo así Creo que fue o algo así Sí Y pues Sí, el líder este De The God of High School Creo que se llama Park también O sea, se apellida Park también Canceló Dice que ya se acabó por completo The God of High School O sea, el torneo como tal Eso que ahora se va a enfocar En los asesinos de Nox So Vamos a ver qué pasa en este capítulo Técnicamente casi el último show Veamos, veamos Espero que les guste La llave Está ante mí Divinidad Llevo la hora De purgarla Siento Salieron un montón de robots Del cuño de ahí arriba Sí Termina en este instante ¿Ves lo que les dije? Habían dicho que esas cosas son caras Creo que había escuchado Todo poderoso Kamisama El fin trae un nuevo principio Ah, sí Había aparecido Si no me equivoco Algo bien grande Y agarró la espada Right O eso ya Ya pasó No, sí Él había caído Había agarrado la espada Había una espada abajo, ¿no? Yo estoy perdido ¿Qué demonios es esto? Sí El anterior Los alcierros Ya me acuerdo Sí El demonio ese Wow Wow Él no era malo O sea Técnicamente No, no era malo Fox God El dios Zorro Tech ¿Por qué la cara de...? Wow Transferencia No tiene valor. ¿A la madre o...? Ok, 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 ok. Ok, ok. ¡Ah! Soy este güey es el malo. No jodas, este güey es el... bueno, se notó desde un principio, pero... ¡Woo! No, papi, no puedes con el dios zorro. Creo que ese es el dios zorro, ¿no? Este güey... Este tiene un pacto con el diablo. Yo no sé. ¡Woo! 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 Ok, este le va a entrar la rabieta de la vida. ¡Sí! ¡La furia! ¡La ira! ¡La ira te hará más fuerte! Se supone que es todo lo contrario. ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Va a perder el control! ¡Va a perder el control! ¡Va a perder el control! ¡Sí! 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 No sé qué son esas cosas, pero... Supondré que es ejército de relleno. Que no matarán a nadie, solo están ahí para alargar las peleas. El vudú. ¡Mujin! El negro de aquí. ¿Quién trae que te tengo la llave? Hasta el último módulo de este mundo. Y la llave es el chico. ¡Cuidado! ¡Cuidado, wey! No, bro. Recuerda que hasta tú mismo desaparecerás. No entiendo cuál es su lógica. Crear un mundo malo. No, eso no es un chacriqui. Te lo están violando, wey. Te lo están violando. Sale un musiquita potente. Papi, papi. La choqueadora. Agafé por la choqueadora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Siento que me están dando a mí! ¡Oh, bro! Relax. Oh. Recuerda esto. Perdedora. No sé a quién ir. No perderé aquí. Tú el tío. ¿Cómo estás perdiendo el control? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú el tío? No soy un perdedor. ¡No! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, él va a salir de ahí. Sal de ahí, bro. No, no lo lleves arriba porque te doy. ¡Ah! ¡Bitch! Tú no puedes comer. ¡Oh! ¡Oh, shit! Le quitó la llave a este wey. Eso es un problema. Ese es tu poder, bro. Bro, ese es tu poder. A menos de que... De que Jimmori la absorba. ¡Uh! 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 ¡Este wey se ve cabrú! ¡No, wey! ¡No, loco! Ok. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Es independiente. No se la quiere dar aquí, el de arriba. La llave no es de nadie. ¡Uh! Los... Los dasix. Los dasix. El viejo... Mucón. Le voy a decir un Mucón a ese. A pesar de que no lo sea. No, porque a lo mejor el Mucón como es de esas cosas... Esos dioses antiguos, qué sé yo. Rey mono, creo que era. A lo mejor hay alguien que... Un Shadiski y el Mucón. ¡No! ¡No! ¡Oh! Jim! ¿Cómo era? Como sea que tú te metas eso, métete eso. Sí, sí. Apriétalo, qué sé yo. Actívalo en ti. Güey, 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 güey. Güey, no te mueras. Güey, no te mueras. ¡Vamos, Mujin! ¡Omijín! ¡Como sea! Nero hombre. Nero hombre. ¡Fuck Mujin! No sirve de nada antes de la ciencia. Vamos a ver qué van a hacer. ¡Vamos! Con aviones, güey. Con aviones, güey. Misiles. Ok, él dice que... Él dice misiles nucleares. Güey. Güey, eso se va a llevar la ciudad entera. Menos de que la explosión sea en la puñata allá arriba, pero como quiera. Eso va a doler, güey. ¡Exactamente! Esos misiles se tienen que cancelar. Dime dónde le está escuchando eso. Aquí le está. Uno. ¡Ese es mi abuelo! ¡Fuck Mujin! ¡Fuck Mujin! ¡Fuck Mujin! Wow, protegiéndolos. Yo pensé que ese güey era malo, pero wow, wow. Nah, este tipo está... Este tipo está acá, bro. This boy está acá, bro. Este no es... Este es el imbécil. Ven acá para allá. Oh no, estos no son recuerdos, ¿verdad? No, yo espero que no me den recuerdos. Ok, ok, los teletransporto... Ok, 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 los teletransporto aquí. Ok, ok, ok. Ok. No sabemos, chica. Pero... No lo encontramos. Claro que lo vamos a ayudar, chica. Ay, déjaselo allí, déjaselo allí, Monique, allí, Monique. Chakuriki. Que ya tú tienes un Chakuriki, no me acordaba de eso. No, yo creo que no. Tú no tienes un Chakuriki. Él tiene un Chakuriki. Y de ellos, yo sé que no. Creo que es un buen momento. Mori no está detrás de ustedes, qué verga. Mori no está. Oh... No. No. No, no. No. Por eso que sí. Mori no está detrás de la cámara. O sea, por el mundo el vino de la cámara, le hacía a buscar. La cámara, le hacía a buscar. Uh, perfecto Pero es algo poderoso El G tiene que absorberlo Te lo encomiendo Sí Sí No, no importa No se lo des a llegar Úsalo tú Como puedas Pero úsalo tú Absórbelo, Jim Como sea que se use ¡Actívalo! Los misiles nucleares Estos de mierda Venga, chiqui Ay, este Como se ven cogiendo la gente Ah, cogesse ha dicho Olvete Hay un dragón Pero Está peleando El pobre dragón Se va a estrellar, ¿verdad? Dale palpi Dale palpi Ok, desapareció Ahora lo podemos volver a activar O se canso Ok, de verdad Eso cuesta chavos, ¿verdad? ¿Por qué sigue contando Por ahí para abajo? Yo cuento estúpido El hecho de que Él es un enemigo Él es el enemigo Y no lo ataca Él simplemente Lo está dejando Cuando claramente Puede venir Y dar un Qué sé yo Un apartado O algo así Y ya se joden Y ganan los malos Pero como estos animes Hay que darle más Oh, shit Te viene atrás Papi, está ahí quieto Que te vamos a violar Ahora Amable Dokoni Dokoni Sakagi Definitivamente Cambio de planes Los mataré Aquí Muera ¿Pero qué son esas vainas? Sakiriki Ahora los dos Con Sakiriki Hightower Pero ¿Por qué me cambian de escena? Los misiles Los misiles Te mandan pelea Misiles y ahora Jin Jin Métete a la pastilla No 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 Tu te crees que no Tu te crees que no Pasa la hija Ay, bendito Papi Deja que se Mira Muélde Muélde la llama ni nada papi 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 mira caete caete la boca te vamos a violar caete 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 la gente te va a meter por ojoyete eso si ese nene se lo van a poner perdon por ser tan malo, un dramatico peter por fin hacen algo llegaron los dos viejitos, la experiencia habla no, 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 no te rindas no, 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 no de que estamos hablando, ¿que es esto? ¿Qué acaba de suceder? ¡Uh, volvemos a Jin! ¡Jin! ¡Jin! ¡Vamos, Jin! ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga son esos palos? ¡Jejeje! ¡Jin! ¡Jin! ¡Vamos, Bo! ¡Bo! ¡Bo! ¡Uh, la animación! ¡Tú, yo, Ken! De hecho, parece que dice Choryuken, pero no dice Choryuken, dice Bo Ryuken. ¡Así, con! ¡No me lo llame! ¡Fuck! ¡Mujin! ¿Qué pasó? ¿Verdad que los tres están puestando? ¿A dónde? ¡Hitokoni! ¡No puede ser que lo hizo! ¿Quién yo creo que lo hizo? ¡El abuelo de Jin! ¡No joda que fuera abuelo de Jin! ¿No es el abuelo de Jin? ¡Ah! ¡Unda seis de estos! ¡Ah! Me emociona ¿Qué hace? ¿Eso es un misil? ¿Qué es eso? ¡Llámenos! ¿Pero qué es eso? No sé qué es eso. ¡Por mi nieto! ¡Uuuh! ¡Te rompieron lo que sea de la mierda esa! ¡Ya se acabó eso! ¡Ya, ya! ¡Tremenda explosion, bro! ¡Exto explosion! ¡Tú no te acabas de sacrificar, ¿verdad? ¡Tú estás bien, bravo, viejo! ¡Juan, ok, viejo! ¡Vamos, Jin! ¡Por favor, absu... Bueno, tengo el presentimiento de que no es el último capítulo. Porque ya vamos por los 20 minutos. ¿Qué sobrevivió? ¡Oh, no, joda! ¡Geral, Geral, Geral! ¡Llega, Geral! ¡Oh, guarida! Yo amo la voz de ese güey, tengo que decirlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A este güey le va a dar algo también ahora. Ah, sí, perdón, el sí la puede comer. Nada, siento que es demasiado poder parar y se va a morir o algo así. ¡Ya creció! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ok, no es el último capítulo, definitivamente no es el último capítulo ¡Nice! ¡Suscríbete al canal!